Saluden a Brasil que se va. El dictador de Lula de Silva prohíbe Twitter y se manda un papelón de escala mundial. El mundo no sabe cómo abordar la inteligencia artificial, no sabe cómo regularla, está sorprendido. No sabe cómo hacer tampoco con Google, con la posición dominante que tiene. De hecho hay muchas y severas advertencias. Elon Musk tiene un nuevo detractor en la región porque ya habíamos escuchado las reiteradas críticas que le hizo Nicolás Maduro al multimillonario que es dueño del ex Twitter, que ahora se llama X justamente, pero ahora se suma a un nuevo detractor que parece ser Lula de Silva, quien hoy defendió la decisión del Supremo Tribunal de Brasil a través de uno de los jueces de bloquear, de suspender a X en Brasil. Esto es en el medio de una investigación que se está haciendo contra la red social de Elon Musk por difundir noticias falsas. Le dijo que tenía que tener una representación en Brasil. Musk parece que no la puso. Le dijo, suspendan entonces la red social X. Cortito y al pie, le dijo Lula, tenés que respetar lo que te dijo la Corte Suprema. Le dice a Elon Musk, que está furioso, está furioso contra Alexander de Moraes, que es justamente el juez que lo tiene en el medio de toda esta cuestión, de todo este brete judicial. Si querés, para cerrar el tema, repasamos lo que decía Elon Musk luego de enterarse, que se suspende entonces, por decisión del Supremo Tribunal de Justicia, X en Brasil. Dice, están cerrando la fuente número uno de verdad en Brasil. Esa fue la expresión de Elon Musk, como decíamos, en el medio de una investigación donde la red social está puesta en el medio de esa causa por, en teoría, difundir noticias falsas. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia que parece que trae para más. Un tono más duro, Lula. Vamos todavía. Sí, el contexto también de lo que decía Lula respecto de la red social X, que también es un debate, ¿no? ¿Cuál es la libertad? Me refiero, ¿de qué manera podés impedir una red social de tanto alcance hoy? Por más que es cierto que cuando uno se mete en ese nanoclima de alta intensidad, siempre hay más agresiones que comentarios constructivos. Todo esto por el juez que ordenó bloquear X en Brasil. Yo creo que hay una revisión. El mundo no sabe cómo abordar la inteligencia artificial, no sabe cómo regularla, está sorprendido. No sabe cómo hacer tampoco con Google, con la posición dominante que tiene. De hecho, hay muchas y severas advertencias y marcos regulatorios crecientes aquí y allá. Tampoco X. Esta es la verdad. Donde tiene una hegemonía, donde todo parece que allí ocurre, donde un parte del negocio comunicacional se ha trasladado ahí. Hoy se compran comunidades, se venden comunidades, se compran tuiteros, se venden tuiteros. Buena parte del presupuesto publicitario también dejó de estar en los medios tradicionales, pasó a estar en este contexto en redes sociales, en YouTube y demás. Y también ahí tenés jugadores que aprovechan, como siempre. Y la verdad, se ahuyenta bastante seguido. Fíjate que son todos con una mirada centro-izquierda, ¿no? Clarito. Se ve muy claramente, ¿no? Porque tenés Brasil, que tiene esta intención, Venezuela, China. Porque vos decís, en este contexto, Paulino, el debate en X. Podés apagarlo si no te gusta, directamente, pero no cancelarlo. Sí, porque la tesis de la cancelación es justamente el pasaje al autoritarismo. Es cancelar al otro, es eliminar al otro. Bueno, en China ni siquiera tiene WhatsApp, Paulino. China ni tiene WhatsApp. Ni tiene WhatsApp. Bienvenida a Lourdes Marchese. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es cierto. No tiene WhatsApp, China. Vos sabés que estaba... Un régimen monolítico en lo político, pero de mercado en términos económicos, que incluyó o se incluyeron en la OCDE, por caso, en 2001. Aceptó las reglas de juego de, finalmente, el mercado y Occidente, y compite. Y creció. Creció a tal punto que hoy casi su economía tiene la magnitud y la dimensión y el peso específico en el planeta de la de Estados Unidos, con una expectativa de vida que en promedio alcanzó un récord absoluto en China de 78 años y medio. Vos sabés que en la medida que hablabas de inteligencia artificial, estaba buscando un cuadro que nos lo compartió Rebeca Wan, que es la corresponsal en Silicon Valley, que dice, ¿en qué lugares, en qué países el Chachipití, que es inteligencia artificial, es más popular en el mundo? Primero, en India. Segundo, en Marruecos. Tercero, en Emiratos Árabes. Y cuarto, Argentina. En el mundo. Cuarto, la Argentina. Guau, mirá vos, qué interesante el dato. El presidente del país vecino finalmente se terminó de quitar la careta y empezó a demostrar el autoritarismo más rancio que caracteriza a los mandatarios de izquierda de la región. O mucho peor, ya que ni el propio Maduro, que más allá de su pelea con ellos Max y sus incitaciones a dejar de lado la aplicación más utilizada en el mundo como es X, se animó a prohibir judicialmente como lo hizo Lula de Silva a través de su títer en la Corte Suprema. Ni siquiera se podrá acceder a través de una VPN porque eso implicaría una multa de miles de dólares para aquel que lo intente realizar. En respuesta a esto, fiel a su estilo, el dueño de la red social más famosa del planeta comenzó a sacarle los trapitos sucios al sol a Alexandre de Moraz. El juez que emitió dicha prohibición a través de una cuenta exclusiva de Twitter para exponer ante el mundo entero a este proyecto de dictador. Así son los zurdos. Cuando no controlan algo, hacen todo lo posible para destruirlo. El sueño de muchos ensobrados de Argentina como Tenenbao y los Corea del Centro que sufren porque la sociedad puede responderles directamente a las mentiras que dispersan. Tal cual hace el presidente Millet que a pesar de ser repudiado por estos mercenarios, nunca los censuró como hizo el supuesto paladín de la democracia de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!